buenas tardes mi nombre es simone matías acá le traemos un potro a la san está sudado porque lo estuvimos atando y eso miren como otro tiene tres atadas 34 atadas miren cómo busca dar el frente no está maneado no conoce recado manea nada lo trabajamos ahí recién en la manga para embosalarlo de usarlo y le cortar la cola y miren ya él automáticamente busca dar el frente todo se encuentra en ruta 6 en general rodríguez un potro que acá me dice el dueño que en agosto más o menos cumple los tres años está entero nuevito nuevito pero va a tener un futuro bárbaro tiene un anca miren cómo me busca él para que lo acaricie el pecho que tiene no tiene sobre hueso sanito los nudos las patas no tiene sobre hueso sanito los nudos las patas muy lindo potro para el que quiere empezar a domar Y está entero Y cuando se cape Y eso va a desarrollar más el caballo Ahí está Voy Otrazo Miren el físico que tiene Ahí se va a venir Muy bien Sanito de los ojos No se alcanza a ver por el sol Pero está Sanito, sanito Mi rastro de colmillo Nada tiene Nada, nada, nada Muy manso A pesar que tiene tres atadas Este es un video para la página Hernán 40 No se olviden de tocar la campanita De suscribirse Así les llegan todas las notificaciones De cada respectivo video que se va subiendo Ahí dejamos el número Acá lo metimos para mostrarlo Acá viene el huevo Manso el caballo Muy manso Un potro muy manso Mire como Como busca dar el frente La verdad que Para el que quiera un potro Para empezar a domar Esto la verdad que Influye mucho Creo yo En Media doma ya Que sean mansos así Está sanito, sanito Miren como busca él Sudó un poco el gordo Pero La mansedumbre que tiene Miren como busca Yo me retiro y él Recién lo Le tuzamos ahí El flequillo Y le cortamos la cola Pero estaba Estaba de clínico Sanito, sanito Está Tiene una cicatriz Está entero Él ¿Cuánto tiene Claude de estar cumpliendo Los tres años? Agosto En agosto Va a cumplir Tres años El físico Que va a tener Ahí está Ahí lo vamos a mostrar Allá Abrirme el Eque Lo vamos a mostrar Corral más grande Para que vean Los movimientos Y eso Queríamos mostrar La mansedumbre Miren como yo Me acerco Busca dar el frente Acá lo trajimos Al palo Para mostrarlo Tiene tres Cuatro atadas Él Muy mansito Muy manso No está No está Maneado Nada Cuántas atadas Tiene Tres atadas Acá me dice No tiene más Que eso Coballo muy manso Un potro De Tres años Ahora le vamos a pasar A mostrar La boca Está entero Él Pero miren El físico Que tiene Miren Miren El stock Que tiene Se siente Un poquito Lo normal Con tres atadas Pero miren Queríamos mostrar Que Para que se vea Que Que está sanito No tiene un sobrehueso Sanito No tiene una cicatriz Ahí le vamos a mostrar Los dientes Miren No tiene una cicatriz Nada Tienen esas peladuras Pero de De pelear Entre ellos Está brilloso Qué hermoso caballo Ahí a ver Si podemos mostrar La boca Miren Lo manso Que Ni rastro De colmillo Nada A ver Podemos notar La lengua Ahí está La lenguita Sanita Se le ve Ahí está Miren Yo lo estoy tocando Mansito Manso El caballo La verdad Que por tener Tres atadas Es un potro Que andará Midiendo 1.50 1.51 Miren Como La mansedumbre Mansito Él Se encuentra En General Rodríguez Provincia Buenos Aires Ya hemos firmado Acá Está sobre La ruta Hermoso Potro Alasán Listo Para empezar Para domar